¡Ja! Salgaba la cuenta, ya quedó Aquí el perdedor he sido yo Yo que estuve Y fui el primer conquistador En esa tierra donde el sol Grito te amo Me queda buen tramo por andar Y a mí la lección asimilar Que no estuve cuando más debía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco Por volverla a ver No estuvo y todo quería darle Para qué buscarle justificación Estuve en su cuerpo y fuera De su corazón Así es Estuve Estuve a punto de matar Pero miré en mi corazón Y ya había muerto Era un amor cierto y de verdad Pero no le dio felicidad Pues no estuve cuando más debía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve en mi corazón No estuve pero estaba loco Por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para qué buscarle justificación Estuve en mi corazón Estuve en su cuerpo y fuera De su corazón Estuve en su cuerpo y fuera De su corazón No, 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 no Gracias.